Bueno mis friends y felinas, antes de nada, antes de empezar lo que es esta demo, ¿vale? Como ya veis yo ya me he pasado la demo, pero bueno, quería deciros que lo que es el primer episodio, el episodio gratis Es chungo a pasar, o sea, es bastante chungo Al final del vídeo diré por qué me ha parecido que está exageradamente, estúpidamente estúpido O sea, solo hay una cosa por lo que no me ha gustado Pero todo lo demás me ha gustado, el concepto, la jugabilidad y todo lo demás Y no me enrollo más, ¿vale? Y os voy a poner el episodio, pero solamente para deciros esto Y que os voy a poner a la primera muerte y luego ya la partida buena Porque son como 40 minutos y no vais a ver 40 minutos yo muriendo así todo el rato, ¿vale? Y porque llegaba un momento que me llegué a cabrear de verdad y no me apetecía decir insultos en este vídeo Así que nada, dentro vídeo Muy buenas mis friends y felinas, estamos aquí en Dark Decepción Un juego que está saliendo por episodios, por así decirlo Cada episodio es un monstruo, una zona Y es como el comecocos, pero de terror, por así decirlo Y la verdad que siempre quiero probarlo un poquito He visto que está el primer capítulo en Steam gratis Que no sabía que estaba si no lo hubiera probado Y lo malo es que hay que jugar con teclado y ratón Lo único malo, pero bueno ¿Empezó una nueva partida? Sí Hace un frío que pela Estoy con una manta y con la estufa atrás Porque hoy hace un frío de puta madre De putísima madre Así que... Y te ha hecho Bueno, esa A está cómoda Ahora mi fe descansa En la oscuridad Vale Me va a haber hecho un vistazo Me va a haber hecho un vistazo Una cosa O yo soy muy bajo O tú eres muy alta No te vayas tan confuso Sé todo lo que has escondido En ese cerebro de tuyo Sé todas las cosas terrible que has hecho Tienes tantas buenas intenciones Lleguen a la costa Puedo ver el regret De comer de tu alma ¡Ah! Pero ahora tu tiempo ha llegado Y aquí estás Para agarrar y beber No puedes volver Solo la muerte Te espera ahí ahora No te preocupes, amor Tienes potencial Lo veo en ti Y puedo ayudar a cambiar Tu feo Pero si quieres una nueva vida Tienes que sufrir Un poco Para lograrlo Vale Por como ha empezado Parece como que Estamos igual en Como decirlo En un En un limbo En una especie de Purgatorio Vale Los piezas de un poderoso rango Están escondidos En los sueños detrás de cada uno de estos portales Encontra y traes Y me traes Y obtienes tu deseo Vale Y vas a encontrar Y vas a encontrar Los monos Tic tac Los monos Vale Pues como ya veis Es aquí ¿Puedo correr? Sí, puedo correr No sé la verdad A quién se le ocurre Poner ahí El botón de correr Porque al final Se me cansa el dedo Una bonita estatua Vamos a investigar Vale Como veis Cada círculo Es un episodio Que no sé si llaman Por el Por este de aquí O sea Les quedan unos cuantos todavía Y esto No sé lo que coño es ¿Pero se puede tocar? No Parece que no Eh Esto me imagino Que será El El final final Así que Se cansa ¿O me ha dado a mí la sensación? No, no, no Me ha dado a mí la sensación Te puedo tocar las tetas La verdad es que tienes un pedazo de escote Y unas pedazotetas, nena Vale Es de terror, ¿vale? No sé No sé qué tipo de sustos habrá Pero Pero hay sustos, vamos En teoría Mockybunners Oh yeah Puedo moverme Vale Pues la verdad que sí No sé Tú me dirás ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Ven aquí! ¿Mesero? Hay algo ahí abajo ¡Mesero! ¡Uy! Puta Era un logro encima Me ha saltado un logro Qué bueno Pero es igual Eso era un secreto ¡Mesero! ¡Nedejito! Bueno, es igual Ahí estoy llaves ¿Por dónde? ¿Por ahí? Tú no me has asustado ¿Eso es el mono? La verdad es que me da un poquito de cague Ir a donde el mono, eh ¡Ay, mira! ¡Mira qué guapo! Claro, los monos, ¿no? Que uno no habla Uno no ve Y uno no escucha Muy guapo Muy guapote Vale Hola, mono No me van a hacer nada ¿Van a venir los monos? Sube, sube La verdad es que está bastante hecho Bien hecho, eh No sé con qué están anunciando Unity No sé No, no, mira Está bastante muy bien hecho Hombre, con estas letras del demonio Nunca sabría yo hacia dónde voy Bueno, quitando Se cierra y se abre Vamos a abrir ya Abreme, abreme, por favor Ahora, escuchen cerca ¿Ves esos trozos de cristal? Sí Esos son cerdos de soul Fragments de espíritu humana Scattered throughout the halls En el mazo de cristal Cada cristal Es un remanente De uno Que ha conocido Su fin aquí Vale Agrega ellos todos Y la primera pieza de reina Va a ser tu Vale Una más cosa ¿Qué? No estás solo Me imagino Hay monos aquí Los monos Aquí necesitas esto Puede detectar Cada lugar de los héroes Fue quedado por el último Guest Para me despeñarme aquí Una chica muy inteligente No es una muy rápida No es una instrucción Basta esos bordes Y vamos a empezar esta partida Vale ¡Ah! Ya no puedo ver el tutorial Vale Pues se supone Que Vale Hay que coger Todas estas piedrecitas ¿Vale? Y... Y que no te pillen los monos Así que La verdad que no sé por dónde empezar No sé qué he hecho Mierda ¡Ay! ¡Qué susto! Algo está pasando ¡No! ¡Eso era un mono! Pero eso era un mono ¿No? Ya verás el primer Scrimer en la cara Que rico va a ser ¡No! ¡Corre más que yo! ¡Corre más que yo! ¿Verdad? ¡Ah! Joder que eso es esto Me cago en Dios Que por favor Que mi corazón Mi corazón no va a dar a más ¿Eh? Hostia Pero ¿Me ha dado la vuelta? ¿O... ¿Me ha dado la vuelta? ¿O... No sé de dónde salen Pero es súper gracioso Tío Súper gracioso Mierda Igual tenía que haberme metido por ahí Creo que ese no estaba por este lado Estoy jugando muchos cuadros Tío ¿Tengo que quitar alguno? ¿Ha cambiado la música? ¿Ha cambiado la música? Yo creo que se ponen más rabiosos Contra más cojas No sé Me da a mí la sensación De que se ponen más rabiosos Tío Mierda Bueno mira Que todo esto Si muero Pero he quitado esto Voy a quitar esto también Si me dejan Otro por aquí Porque Bueno mira Mira Es la siguiente No sé dónde están Mierda Están aquí al lado todos Están ahí todos Me pica la nariz Me pica la nariz Creo que aquí me voy a vender Si me dura todavía el poder Para verle Me vendo Era imposible Es que es lo que te digo Solo hay un camino de ida y vuelta Solo hay un camino de ida y vuelta O sea No, no No Solo hay un camino de ida y vuelta Lo que tú me digas chaval Nooo Dios Bendito sea tu padre Ya me ha puesto el corazón a mil por hora No mentira No sé por qué suena la música No me ha visto No me ha visto Ahí igual sí que me ha visto Y le reconozco haberme visto Joder Esa Delante Escapa Escapa amigo ¿Cómo? Había uno Había uno a la izquierda Creo Si no No lo entiendo Ese sonido Si no No entiendo Ese sonido Me meto Hijo de puta Pues por aquí No lo sé Por meterme en algún lado Es que en algún sitio Tío tengo que empezar a coger todo ya Bueno mira Los stuneo ¿No? Los stuneo Ven Por aquí no debe Como solo llevo 100 Gilipollas Vale ¿Puedo hacerle a 12-13? Igual a este sí Mira Le he hecho la 12-13 De putísima madre No sé cómo se la he hecho Pero bueno Se la he hecho Ahora solo me queda seguir el indicador Pero el indicador Me puede matar Vale Es lo que digo El indicador me va a matar Dos Que lo hago Vale ¿Y ahora pa' dónde? Están rabiosos Están muy rabiosos Oh Dios Bendito No sé Joder Oh No 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 Mira cómo corre ahora Corre el solo ¿Qué ha pasado? Los tengo detrás Hay que piro Y ahí está Ahí viene ¿Cuántos intentos? Mira Bonus G No sé lo que es Bonus G Secretos 2 Vidas perdidas Lo intento más de 3 veces Racha de gemas 150 Bien Rango B Tiempo 9 minutos Bueno Eso Eso es lo que tú le digas Bueno Sí Que me da igual la experiencia Bueno SP Igual me dan más vidas Si Una experiencia Y todos A ver qué me dices Amiga Y no gracias a ti No Es una puerta No 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 Ella está solo usando ti. Dóndele el rey y habrá consecuencias. Esta es tu única alerta. Ayúdalo y te vas a sufrir. No le pagas. Suas poderes no pueden llegar aquí. El rey, ponlo en el altar. Ahora. Ha pasado. El rey se llama el rey del cielo. Un nombre irónico, ¿no crees? El poder del demonio está contened dentro de ella. La criatura de la crueldad infinita que te conociste. Malak. Completes el rey y puedes usar el poder de Malak para cumplir tus deseos más oscuros. No sé por qué me da que van a hacer finales alternativos. Que si bueno o malo me da, eh, al final. O sea, dudo mucho que la señora sea buena. Y Malak también. Bueno, que igual Malak es el malo, pero es el que lleva el equilibrio. Ya está y ahora se puede. Vale, se me ha abierto la segunda. Pero solo está gratis lo que es el primer episodio. Pero vamos a ver si podemos hablar con él. Mira, me sigue. Me sigue con el ojillo. Vale. No me dice nadie nada. Tú, no. Esto tampoco. Vamos a entrar. No me va a dejar. Ah, pues sí. Pero me imagino. Fin del capítulo. La niñita escalofriante en el capítulo Dash. Hay que comprarlos. No son gratis, eh. El primero sí. Bueno, mis primeras, esto es Dark Decepción. El primer episodio se pasa a canutas, eh. O sea, yo no sé que les meten a los bichos que de repente saben dónde estás. Por cierto, el sonido, el sonido fatal, eh. El sonido en este, al menos en este episodio, en este primer episodio, fatal, horrible. Porque hacen el sonido de que te ven o de que ya van a por ti, pero pueden sonar delante, atrás, izquierda o derecha. A ver, si yo voy por un pasillo recto, vale. No puedo escuchar casi pegado a mí si está en el pasillo de la izquierda que no conecta con mi pasillo. No puede ser que yo les esté escuchando, ¿sabes? No sé si me entiendo, ¿no? Cuando vosotros vais por, yo qué sé, una casa, ¿no? Y vais por un pasillo, si el bich, a ver, si alguien grita, lo vas a oír. Lógicamente, lo vas a oír poco. Pero, coño, no. Si alguien está hablando en un pasillo que no conecta con el tuyo, tío, no lo vas a oír. Aquí, yo iba corriendo por un pasillo recto, en el otro hay otro pasillo recto, pero se les escucha. Y dices tú, pues, coño, pues le tendré detrás y luego de repente te sale delante porque da la media vuelta y conecta con el tuyo. Tío, no puede ser, no puede ser eso, o sea, habría que arreglar eso y que hagan un sonido algo diferente. Sí, cuando están cerca tuyo que hagan un sonido, pero si están en tu pasillo, ¿de delante o de atrás? Porque yo pensaba muchas veces que los tenía detrás y no, los tenía delante. Pero nada, bueno, a ver, el juego me ha gustado, es como un comecocos de terror, eh, difícil, difícil. Todo hay que decirlo, es muy, muy, muy difícil. Así que nada, mis felinos y felinas, los dejamos aquí con tal de excepción. No creo que vaya a salir gratis ni el, todos los demás, pero si algún día lo consigo, pues igual lo traigo porque me ha gustado. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!